¡Gracias! 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 ¡Clencio! ¡Gracias! 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 ¿Cuál es mejor que yo? ¡Vamos! 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 ¡Muchas! A ver escuchamos, dame la carta que le cae el gol. ¡Vame la carta! ¡Vamos! Ahora el próximo juego va a ser tan feliz, ¿vale? Escucha, que queda uno y me he bajado yo. Eh, se lo he dado ante a... Lo tiene tu compañero, es que solo hay uno. ¿Pinta regular? ¡Vamos! 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 que pensaba yo que terminaban y no iba a bajar la cámara pues queda el pañuelo ah 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 Gracias. ¡Venga, atentos! ¡El 3! ¡Se libera! ¡Bravo! Y ahora me parmé un punto fuera, hay que bajarlo. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Vamos a hacer la lucha. 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 ¡Cuatro! ¡Bien! 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 ¡Gol! 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 ¡Qué ilusión! Es una cosa, quiero decirle una cosa a estos profesores que están controlando perfectamente como a Zahel y algunos más como a Ana María, que quede grabado. Ana María, ¿quién más se me dice? Carlos Torres, sin que nosotros, ahora están viniendo algunos que le estaban llamando a los demás para que volvieran. No lo sé, no lo sé. Que la cuestión es que no nos dice que se fuera nadie. Juan, pues te escuchas muerto. No, ya, ya, porque yo ya había hecho así sin querer. Pero antes teníamos a Carlos Torres y a Ana María, que sé que han controlado muy bien los profesores para que no se vaya nadie. ¿No ha cumplido? Se ha escapado. No tenemos tantos ojos. Ya, ya, bueno. Que hay que controlar. Los años, los años. Bueno, el juego, a mí me hubiese gustado que hubiese más coordinación entre los diferentes juegos. ¿Vale? Pero bueno, ha estado aceptado. Y eso que controléis también a los estudiantes, que yo no sé que de pronto si es que le habíais dicho vosotros, podéis iros a preparar el fútbol o a no sé qué, ¿no? Se han escapado. Se han escapado, ¿no? Se han escapado. Se han escapado. Pues nada, hasta luego.